Hola, hoy diré unos consejos para hacer tu refugio antinuclear. Necesitarás un gran agujero. Para que tengas espacio en tu búnker. Un búnker entre más hondo mejor, pero no lo hagas debajo del nivel del mar puesto que a esa altura el oxígeno falta. Con las paredes de hormigón resistirá más y recubrirá de cemento mejor. Pero si dejaré de este dinero con hormigón bastará. Es recomendable que tus suministros estén enlatados puesto que estos resisten más. En los vídeos de búnkers nadie menciona que para el baño y sus desechos necesitas un hoyo pero es necesario. Y necesitas unos tubos hacia la superficie con filtros de aire. Y una fuente de energía para las luces o puedes traer linternas con baterías. También es necesario un lugar donde descansar. Y un medio de comunicación de preferencia una radio y un teléfono es probable que no haya señal pero guárdalo. Bueno esto ha sido todo no olvides dar like y suscribirte hasta otra.